Muy bien, vamos a hacer unos problemas de colisiones relativistas, simplemente unos recordatorios. La cantidad de movimiento ya no es simplemente m por u, sino que viene corregida por este factor gamma, que no tiene que ver con la transformación de dos sistemas. Si u es la velocidad de una partícula en un cierto sistema, pues esta es la gamma en ese sistema. Si cambiamos de sistema a otro, pues tendremos una gamma diferente. Y si tenemos varias partículas, cada una con su velocidad, pues tendremos gamma 1, gamma 2, gamma 3, cada una con su velocidad. La energía relativista está compuesta de dos términos, la energía que llamamos en reposo, que es la famosa expresión esta de igual a mc cuadrado, más la energía cinética. Y también la podemos expresar como el mismo factor gamma que hemos visto arriba por mc cuadrado. Evidentemente, cuando la velocidad es 0, gamma vale 1, significa que no tiene velocidad, está en reposo, y por tanto la energía es simplemente mc cuadrado. Pero cuanto más rápido se mueve, pues tenemos este factor que va aumentando, porque recordemos que gamma era una función que empezaba en 1 y tenía una asíntota vertical cuando u se acercaba a c. Y luego tenemos una última expresión que combina esta expresión de la cantidad de movimiento con la energía en reposo, que nos dice que la energía al cuadrado es el cuadrado de p por c más el cuadrado de mc cuadrado. Y la energía cinética simplemente es la diferencia entre la total y la energía en reposo, también la podemos expresar de esta manera. ¿Cuál vamos a usar? Pues va a depender un poco de los datos de cada uno de los problemas. Bien, ahora vamos a hablar de colisiones. Tenemos tres tipos de colisiones, perfectamente inelásticas, desintegraciones y elásticas. Realmente no existen las colisiones inelásticas como tal en el mundo relativista, porque la energía siempre se conserva. Lo que pasa es que hay problemas en los que a lo mejor tenemos tres partículas, imaginaos que se desintegra una y salen tres partículas, una puede ser luz, un fotón, otra puede ser, yo qué sé, un protón, un neutrón, lo que sea. Y estamos ignorando una de ellas, entonces en este caso, claro, la energía de la tercera partícula no se conserva. Pero ya digo que estas técnicamente no existen en el mundo relativista. Las que sí que existen son las perfectamente inelásticas, en las que dos partículas se quedan unidas, la inversa, si viésemos la película invertida en el tiempo, en marcha atrás, partiríamos de una partícula unida que se desintegra en dos o más partículas, esto no tiene por qué ser dos, y las colisiones elásticas que conservan la cantidad de movimiento y la energía. La mayor diferencia con el mundo clásico es que también se conserva la energía en la desintegración y en las inelásticas. Pero como decimos aquí, lo que no se conserva es la masa, que a veces será una de las incógnitas que tenemos que calcular. Bueno, vamos a poner en práctica estas ideas. Y vamos a empezar por un problema de colisión perfectamente inelástica. Como dice el enunciado, tenemos dos partículas, una que se está moviendo inicialmente con una cierta velocidad v sub cero, que vale 0,6c en sentido positivo de un cierto sistema de referencia, que nos dicen que es el sistema de laboratorio, y luego tenemos aquí otra partícula en reposo, que vamos a llamar partícula 2. Ya nos dicen que es perfectamente inelástica, luego sabemos que la conclusión de esta colisión es una partícula, que es la fusión de las dos, que tendrá una cierta masa m, que no tiene por qué conservarse. Es decir, m va a ser distinto de 2m, que es la suma de las dos masas de las partículas. Pero como es una colisión relativista, sabemos bastantes cosas. Sabemos que se conserva la cantidad de movimiento, que por cierto, no olvidemos nunca que es un vector, por tanto tendremos vector p1 más vector p2 igual a vector de la masa resultante. Vamos a separar esto en dos ejes. En el eje x tendremos gamma m por v0, que viene de la cantidad de movimiento de la primera partícula, donde este gamma es 1 partido por raíz de 1 menos v sub cero cuadrado partido por c cuadrado, más cero, más cero porque la segunda partícula está en reposo, igual a la cantidad de movimiento en el eje x de la partícula gorda resultante. Vamos con el eje y. Este tiene cantidad de movimiento cero en ese eje, porque la velocidad va solo en el eje x, el otro está en reposo, por tanto la cantidad de movimiento en el eje y es cero. De aquí también simplemente podemos llamar a esto p sub m, que es la cantidad de movimiento total. Bien, pues ya tenemos una ecuación con una incógnita, perdón, con dos incógnitas, porque la cantidad de movimiento la podemos escribir como la gamma de la partícula gorda por su masa por su velocidad. El problema es que no sabemos cuánto vale la masa, de aquí no podemos despejar de momento. No pasa nada porque también sabemos que se conserva la energía o la energía cinética, la que prefiramos, en este caso como no nos dan datos de energía cinética voy a hacerla total, y tendremos que la energía de la partícula 1 más la energía de la partícula 2 será igual a la energía de la partícula m resultante. La partícula 1 tiene dos contribuciones a la energía, o si queréis, como ya tenemos este gamma calculado de antes, pues tendrá una energía gamma mc cuadrado, la partícula 2 solo tiene energía en reposo, y la partícula 3 pues tendrá, podemos escribirlo así, la gamma de la partícula gorda por m mayúscula c cuadrado. Y ya tendríamos al principio dos ecuaciones con dos incógnitas. Fijaos que de estas dos ecuaciones ya podríamos despejar la velocidad. Si combinamos esta ecuación con esta otra y dividimos, pues obtenemos lo siguiente. Vamos a hacerlo. Cogemos este término y lo dividimos por este, y tendremos gamma mv sub 0 partido por gamma más 1 mc cuadrado, y por otro lado tendremos este término, que es gamma m m mayúscula v, partido por este término, que es gamma m m mayúscula c cuadrado. Y ahora la ventaja que tiene este truco es que eliminamos esta gamma, que no la podemos calcular sin conocer v, eliminamos la masa, eliminamos también esta masa de aquí, y ya tenemos una ecuación para la velocidad. Nos dice que la velocidad de la partícula gorda será igual a gamma v sub 0 c cuadrado partido por gamma más 1 c cuadrado. De nuevo, se nos cancelan estas c's. Así que nos queda que la velocidad de la partícula gorda es gamma partido por gamma más 1 v sub 0. Esto no es general, esto vale para este problema, esto no es una ley universal, pero bueno, ya tenemos esa expresión. Y ahora, conocida esa velocidad, ya podemos calcular gamma sub m. Gamma sub m será 1 partido por raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado, y conocido gamma sub m, por ejemplo, de esta ecuación, ya podríamos despejar la masa. Así que nos quedará, voy a utilizar esta de la energía, m igual a todo lo del otro lado, fijaos que me voy a cargar las c cuadrado, nos va a quedar gamma más 1 m minúscula partido por gamma m mayúscula. Y con esto ya tendríamos el problema resuelto. Si ponemos números, nos queda que la velocidad es 0,33 c y que la masa es 2,12 m. Y aquí un comentario importante, fijaos que esto es mayor que 2 m y tiene sentido. Fijaos que hemos pasado de una masa que tiene energía en reposo más energía cinética, que es la 1, la hemos juntado con otra masa que tiene energía en reposo y hemos convertido esto en otra masa con una cierta masa más también su energía en reposo. Pero como la energía cinética se conserva, esta energía cinética en principio se transfiere en parte a esto y en parte se transfiere a esta masa. Por eso nos sale que la masa que hemos fabricado tiene más masa que la suma de las masas originales. Esto es un efecto relativista y esto es lo que se conoce en el mundo de la física nuclear como la fusión. Hemos fusionado dos partículas y hemos creado una partícula más masiva. Vamos con este otro problema. En este caso tenemos una colisión elástica. El planteamiento es similar. Tenemos dos partículas. Las dos son idénticas. Una se mueve con una cierta velocidad y la otra está en reposo en un cierto sistema. Y lo que nos dicen es que, esto es importante, después de la colisión que es elástica ambas se mueven en el eje X. Es decir, no tenemos componente Y ni a la entrada ni a la salida. A la entrada no, porque fijaos que ahí hay una Y y a la salida tampoco, porque nos lo dicen. Pero en general esto no tiene por qué ser así. Y habría que calcular los componentes o necesitaremos más información para calcular los componentes. Entonces, bueno, apartado A, cantidad de movimiento inicial de la partícula de movimiento. Esto simplemente es aplicar una formulita. Esto será gamma 1 por M por V1. En este caso, pues será 1 partido por raíz de 1 menos 0,6C partido por C al cuadrado por la masa, que es 100 megaelectronvoltios partido por C al cuadrado por la velocidad, que es 0,6C. Esto, fijaos que las unidades nos va a quedar megaelectronvoltios partido por C, que son las unidades de cantidad de movimiento. Y ahora, 1 partido por esta cantidad es 1,25 por 100 por 0,6. Esto nos da 75 megaelectronvoltios partido por C. Esta sería la cantidad de movimiento de la partícula 1. Vamos con la energía total y con la energía cinética de la partícula 1. E1, pues será gamma 1 por MC al cuadrado. Gamma ya lo hemos calculado. Vale 1,25. Pues esto será 1,25 por 100 megaelectronvoltios partido por C al cuadrado, que es el dato de la masa, por C al cuadrado. Así que nos queda 125 megaelectronvoltios, que veis que tiene bien las unidades, ¿vale? Correctas. Las unidades correctas. Vale. La energía cinética de la partícula 1 pues era la energía total menos la energía en reposo. Así que esto es fácil, es 125 megaelectronvoltios menos la masa en reposo, que es el dato, 100 megaelectronvoltios. También nos quedan megaelectronvoltios, que es una unidad de energía. En este caso, 25 megaelectronvoltios. ¿Vale? Esto era simplemente por calentamiento y por practicar un poquito con estas unidades tan extrañas. Vale. Vamos ahora con el sistema de ecuaciones que nos permite calcular la cantidad de aviento final de cada partícula. Empezamos por la cantidad de movimiento. Recordemos que se conservan los dos ejes. Así que en el eje X tendríamos gamma 1 m por v1 que lo hemos calculado arriba. La otra está en reposo y esto será p1x más p2x. ¿Vale? En el eje Y lo hago por completitud. ¿Vale? Esto es 0 más 0 igual a p1y más p2y. ¿Vale? Esto en principio vale para cualquier colisión elástica en la que una está en reposo. ¿De acuerdo? Y la otra viene en el eje X. Esto no tiene por qué ser 0. De hecho ya haremos otro vídeo en el que una choca con la otra y las dos salen con un cierto ángulo. ¿Vale? Pero en este problema hay que fijarse que nos dice el enunciado que salen salen en el eje X. ¿Vale? Por tanto no hay estas componentes. Entonces simplemente por no complicar más la anotación podemos poner p1 en vez de p1X y p2 en vez de p2X y esto será igual a 75 megaelectrón voltios partido por C que hemos calculado antes. Vale, ya tenemos una de las dos ecuaciones que necesitamos para resolver. Vamos con la conservación de energía. Tendremos por un lado gamma 1 mc cuadrado por otro lado esta es la partícula 2 que está en reposo esta es la 1 que se está moviendo y esto será igual a la energía final 1 más la energía final 2 vamos a llamarlas así. ¿Vale? Así que tendremos una ecuación que nos dice energía total de la partícula 1 la teníamos aquí calculada esto es 125 megaelectrón voltios más la energía en reposo de la partícula 2 que como tiene la misma masa pues vuelven a ser 100 megaelectrón voltios y esto será igual a E1 más E2. ¿Vale? Pero esto no es una ecuación para la cantidad de movimiento pero recordemos que la cantidad de movimiento se puede expresar o la energía mejor dicho se puede expresar en términos de la cantidad de movimiento como raíz cuadrada de P1c cuadrado más mc cuadrado al cuadrado y la energía 2 pues será igualmente P2c cuadrado más mc cuadrado al cuadrado. ¿Vale? Y ya tendríamos al sustituir aquí arriba tendríamos un sistema de dos ecuaciones con dos incognitas cuadrático ¿de acuerdo? Igual que pasaba en las colisiones elásticas y tendrá después de resolver tendrá dos soluciones ¿de acuerdo? Una solución será P2 igual a 0 y P1 igual a 75 pero esto es justo lo que ocurría antes de la colisión y la otra solución es P1 igual a 0 y P2 igual a 75 megaelectrón voltios partido por C megaelectrón voltios partido por C y esto es lo que ocurre después así que fijaos hemos reproducido algo que pasaba también en la física clásica ¿no? Es que cuando teníamos dos objetos con la misma masa y uno se movía y el otro estaba en reposo pues al final el primero se quedaba en reposo y el segundo salía con la misma velocidad con la que venía el primero ¿vale? Esto es una carambola que solo ocurre cuando las masas son iguales ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno pues hay que tener un poquito de cuidado una manera por ejemplo es despejar aquí P2 en función de P1 y en esta ecuación llevarse la raíz al otro lado para que nos quede solo la raíz en uno de los términos ¿vale? El problema es que empezamos a arrastrar raíces y es un poquito más complicado ¿vale? Otra manera es usar la simetría ¿vale? Fijaos que tenemos esta ecuación P1 más P2 igual a 75 y en la otra tenemos E1 más E2 igual a ¿dónde está? 225 ¿vale? Y aquí podemos decir como 1 y 2 son dos símbolos son dos simbolitos arbitrarios que yo me he inventado ¿de acuerdo? El mismo valor que puede tener 1 puede tener 2 que es lo que significa esta solución es decir que por simetría yo cambio todo lo que en el enunciado se llame 1 le llamo 2 y el enunciado no cambia por tanto estamos convirtiendo una velocidad a la otra ¿vale? Pero bueno ya digo con un poquito de decayo se resuelve 1 el sistema de ecuaciones y llegamos a a esta misma solución Así que veis bueno dos ejemplos muy sencillitos de colisión pero que yo creo que aclaran bastante